La paz del Señor con ustedes. Gracias a Dios, llegamos a la Semana Santa. Comenzamos el día de hoy, Domingo de Ramos. La iglesia nos presenta este tiempo fuerte de meditación, de oración, para que tomemos las decisiones más importantes en nuestra vida. Acompañar a Jesús en sus últimos días de su vida terrenal, sobre todo en su pasión, en su muerte y en su gloriosa resurrección. ¿Para qué? Para que también nosotros podamos morir con Cristo, al hombre viejo, a esa manera de vivir que va más de acuerdo a la mentalidad del mundo y resucitar al hombre nuevo que es vivir con los valores del Evangelio que nos enseñó Jesús. Pero comenzamos con el Domingo de Ramos. En la liturgia hoy, la iglesia nos invita a vivir dos momentos importantes. El primer momento está basado en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 21, versículos del 1 al 11. Vamos a leer San Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Betfajé, el monte de los olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos diciéndole, Vayan al pueblo que está al frente de ustedes y consigan y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, dirán, El Señor lo necesita, pero enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sion, He aquí que tu rey viene a ti manso y montado en una burra y un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y trajeron al burrito. Luego pusieron sobre ellos su manto y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramos de los árboles y los tendían sobre el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, Osana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Y decían, ¿Quién es este? Y la gente les decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Esta es la primera parte de la liturgia del Domingo de Ramos. La iglesia nos invita a tomar una rama en la mano y a ponernos con toda esa gente que salía y decía, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana, salían al encuentro de Jesús repitiendo esas palabras que tal vez para nosotros no son tan importantes pero que quizá no las entendemos con la profundidad que tienen nos ayuda leyendo el Salmo 118 versículos 25 al 27 ¿Qué querían decir esas expresiones? Osana quería decir Yahvé, danos la salvación danos el éxito Yahvé bendito el que entra en el nombre de Yahvé los bendecimos desde la casa de Yahvé Yahvé es Dios Él nos ilumina eso es lo que se resume en el grito Osana, Yahvé nos salva Dios nos da la victoria Dios nos ilumina y eso lo gritamos con la rama en la mano bendito el que viene el Señor es victorioso Él es nuestro Salvador Él es el que viene a salvarnos y ayudarnos la iglesia nos invita a reconocer a Jesús como quien viene a salvarnos y la tradición católica nos invita a agarrar los ramitos este es mi ramo del año pasado y hacemos una cruz o lo guardamos y lo tenemos guardado bueno uno nos sale más o menos yo tengo la última vez que estuve en México y me conseguí mi ramita de la palmera de estos si son artistas bueno yo hice la mía pero la guardo cuando estuve en México en Jalapa, Veracruz en la parroquia del Calvario fue increíble ver como la gente tenía una arte tan especial y me traje mi palmita pero también en mi parroquia yo hice mi propia cruz ¿para qué se guarda esto? para recordar a Pedro en San Mateo capítulo 14 versículo 30 cuando Pedro se estaba hundiendo cuando Pedro tenía miedo por la tormenta él gritó Señor Sálvame y nuestros abuelos nuestros abuelos nos decían guarda la palma y cuando hay una tempestad cuando hay un huracán saca la palmita cuando estás viviendo en momentos difíciles saca la palmita ¿y qué quería decir eso? levántala y dile Jesús con esta palma en la mano yo grité bendito el que viene a salvarme tú eres mi salvador tú eres mi Señor ahora te pido que me salves yo te he proclamado como mi rey yo te he proclamado como mi salvador ahora te necesito eso es lo que la iglesia nos invita a vivir en la primera parte ahora ¿cómo lo podemos vivir? ¿cómo lo puede vivir usted con su familia? si no puede ir a la parroquia entonces reúna a su familia y que cada quien tenga un ramo en la mano puede ser de cualquier mata que tenga en el jardín puede ser de cualquier árbol una ramita pequeña no se trata de talar árboles no es la cantidad que se tenga en la mano sino el signo y usted como líder el que está dirigiendo la vida espiritual de la familia puede ser el padre la madre la abuela quien sea usted grita bendito el que viene en el nombre del señor usted le dice aquí está tu rey las palabras que dice la escritura recuerden cuál es la expresión tu rey viene a ti manso montado en un burrito usted solo grita aquí está tu rey viene a ti manso montado en un burrito y todo el pueblo todos los que están en la casa levantan la ramita y dicen osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del señor resumámoslo para que sea más fácil usted le dice aquí está tu rey y todos gritan bendito el que viene en el nombre del señor y yo quiero en este momento pedirle a todos los que me están siguiendo si es que me están siguiendo a través de estas redes sociales que me escriban que me dejen ahí el mensaje yo les voy a decir Jesús es tu rey y ustedes me van a responder bendito el que viene osana o pueden poner osana bendito el que viene ustedes pueden escribir yo les voy a dar tiempo porque voy a decir aquí está Jesús él es tu rey y ustedes ponen osana bendito el que viene quiero ver cuántos me dejan en los mensajes eso bendito el que viene osana Jesús es el rey Jesús es el rey Dios nos salva bendito el que viene usted puede usar cualquier expresión del señor viene la victoria en él hemos confiado en él esperamos y eso lo podemos pasar a todos nuestros amigos esa es la primera parte de la liturgia la expresión de nuestra fe en que Jesús es el señor que él es nuestro rey que él es nuestro salvador y en momentos difíciles cuando más necesitamos cuando nos sentimos solos cuando nos sentimos impotentes tomamos el ramito y decimos Jesús tú eres mi salvador Jesús en ti he puesto mi confianza por eso las abuelitas nos enseñaron a guardar el ramito y yo tengo el del año pasado y me va a servir ahí lo guardo a veces cuando salgo a misiones largas y me toca ir en el vehículo me llevo mi ramito porque uno no sabe en qué momento va a tener un accidente y quisiéramos tener la oportunidad de tener un sacerdote para confesarnos pero en ese momento por lo menos tu ramito y tú lo agarras con mucha fe y dices Jesús yo te he reconocido a ti como mi salvador como mi señor ahora te pido que me ayudes a salir de este momento y quiero orar por los que están viviendo momentos difíciles pero que en este primer momento de la liturgia están llamados a levantar sus ojos para ponerlos en Jesús que viene este es tu rey que viene y a que viene osana que quiere decir osana viene a salvarme viene a ayudarme a superar este momento viene a levantarme viene para estar a mi lado cuando más lo necesito esa es la primera parte de la liturgia de hoy vívala en su vida personal y vívala con su familia luego se hace una procesión se llega al templo y se comienza la segunda parte de la liturgia la segunda parte de la liturgia es una liturgia de la palabra un poco larga yo le voy a dar el texto de la biblia donde este año está basada esa liturgia esto si no lo voy a leer porque es muy largo solo y además lo sabemos de memoria sin embargo voy a ir recordando algunos elementos que son importantes es la lectura de la pasión de Jesús este año está tomada de San Mateo capítulo 27 versículos del 11 en adelante hasta el versículo 54 o sea es casi todo el capítulo 27 de San Mateo donde se narra como Jesús he llevado delante de Poncio Pilato y como es juzgado injustamente y como es condenado a muerte como es cargado con la cruz y llevado hasta el calvario y la liturgia nos pide que meditemos al lado de la cruz que nos pongamos al lado de San Juan y de la Virgen María que estaba al pie de la cruz en ese momento nosotros al lado de la madre al lado del discípulo amado nos ponemos para meditar en la muerte de Jesús que murió para salvarnos y llega el momento culmen cuando se está leyendo la pasión pero se llega al versículo 50 de esta lectura donde dice Jesús dando de nuevo un fuerte grito exhaló el espíritu y cuando leemos eso en la iglesia guardamos silencio nos ponemos de rodillas en un momentito de oración personal solo decimos gracias Jesús por haber muerto por mí en la cruz gracias Señor porque me has amado tanto y la prueba de tu amor fue dar tu vida en la cruz para que yo tenga vida en abundancia ese momento de oración es la parte central la razón por la que leemos la pasión de Jesús hágalo con su familia si alguien de ustedes tiene una biblia lea del versículo 11 hasta el versículo 54 del evangelio según san mateo del capítulo 27 del evangelio según san mateo y cuando llegue al versículo 50 donde dice dando un fuerte grito exhaló el espíritu todos se ponen de rodillas un momento para agradecer a Jesús la muestra más grande del amor porque no hay amor más grande que dar la vida y decimos como dice el apóstol san pablo él me amó y se entregó por mí repita él me amó y se entregó por mí él me amó y se entregó por mí grabes esa frase de san pablo galatas 220 él me amó y se entregó por mí él me amó y se entregó por mí usted puede escribirle a sus amigos él en ese momento dígale Jesús me amó y se entregó por mí déjeme el mensaje si usted me está siguiendo ponga él me amó y se entregó por mí él murió por mí él murió por mí ese es el momento que se vive en el domingo de ramos dentro de la iglesia ahora permítanme permítanme porque ese evangelio tan largo tiene muchísimos mensajes que meditar muchos mensajes pueden ser mensajes secundarios pero cuando yo leí ese evangelio el señor me habló a mí de muchas maneras de muchas maneras en primer lugar uno de los primeros mensajes secundarios es cuando cuando Poncio Pilato fíjense bien le pregunta al pueblo a quien quieren que suelte a Jesús Jesús o a Barrabás y el pueblo grita suéltanos a Barrabás y los que me han oído predicando desde hace muchos años saben que les he enseñado que esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar un día como hoy si lees este evangelio quédate meditando en esa pregunta que Poncio Pilato hizo al pueblo cuáles son las motivaciones de nuestro corazón quien nos mueve nos mueven los sentimientos y pensamientos de Jesús o nos mueven los sentimientos y pensamientos de Barrabás me gustaría que me escribas en el comentario que tú puedas dejar yo actúo como Jesús suelto a Jesús a quien quieres tú a Jesús o a Barrabás rápido a Jesús a Jesús a Jesús ahí quiero ver tus comentarios quiero ver que todo nuestro pueblo grite no a Barrabás sino a Jesús a quien soltamos nosotros a Jesús quien queremos que esté en nuestra casa Jesús queremos actuar como quien como Jesús o como Barrabás diga Jesús escriba escriba ahí abajo escriba Jesús 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 me va a dar mucha alegría encontrar por lo menos mil veces y saber que en su casa que en nuestro país que en nuestros lugares donde estamos al que soltamos es a Jesús al que queremos es a Jesús en aquel momento todo el pueblo clamó Barrabás 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 nosotros gritamos Jesús 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 y en las redes dejamos escrito ahí en los comentarios Jesús 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 me voy a detener para leer esa lista y va a llenarse mi corazón de alegría porque en este domingo de Ramos todos nuestros seguidores dijeron queremos a Jesús pero hay algo más que me gustaría que meditáramos en ese momento es la actitud de Poncio Pilato Poncio Pilato que dice bueno yo lo quería soltar pero como ustedes quieren crucificarlo bueno yo me lavo las manos esta es decisión de ustedes esa es la posición del cobarde la posición del que siempre le echa la culpa a los demás la posición de aquel que dice yo no quería emborracharme pero como ellos me dieron licor si yo no quería ir a ver esa película pornografía pero como me la pusieron si yo no quería meterme en droga pero como me la ofrecieron es que yo no quería tener otra mujer pero como mi esposa es muy indiferente es que yo no quería ser infiel dice la señora pero como mi esposo cometió adulterio pues yo también esa es la actitud de Barrabás Barrabás no actúa por sus propias convicciones él dice bueno a petición de ustedes como ustedes han querido se los voy a soltar para que lo maten a Jesús Barrabás no asume su responsabilidad cada uno de nosotros digo Poncio Pilato no asume su responsabilidad cada uno de nosotros debe actuar no porque me llevaron no por la presión social no porque me empujaron Poncio Pilato se queda como el cobarde hasta la esposa le mandó a decir no te metas con ese hombre pero como todo el pueblo decía suelta a Barrabás y crucifica a Jesús si yo solo le di gusto a ellos si yo porque eso está de moda como todos lo hacen yo lo hago también esa es la actitud cobarde de Poncio Pilato que no actúa como sabe que debe actuar sino como lo lleva la corriente además en este texto tan hermoso y tan largo vemos nosotros al pueblo como responde cuando Poncio Pilato dice yo soy inocente de la sangre de este justo ¿saben lo que dijo el pueblo? el pueblo dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos San Mateo 27 25 San Mateo capítulo 27 versículo 25 por favor póngale atención a este otro mensaje todo el pueblo respondió su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos ellos no sabían lo que estaban diciendo ellos decían nosotros nos hacemos responsables de la muerte de Jesús pero nosotros si sabemos lo que queremos que la sangre de Jesús nos cubra la sangre de Jesús nos lave la sangre de Jesús nos salve la sangre de Jesús tiene un poder para sanarnos para liberarnos y transformarnos que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros sobre nuestras familias y nuestros hijos cúbrenos Señor con tu sangre eso es lo que tenemos que decir en este momento repita cúbrenos Señor con tu sangre cúbrenos Señor con tu sangre la sangre de Cristo tiene poder escríbalo escríbalo y vuelva a poner pero hágalo viral la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo nos salva la sangre de Cristo nos limpia la sangre de Cristo nos cubre la sangre de Cristo nos protege vamos a ver cuántos tienen fe en la sangre de Cristo y van a dejar ahí en todos sus comentarios Dios cúbrenos Señor con tu sangre cúbrenos Señor con tu sangre cubre a mi familia allá abajo tiene donde escribir hágalo interactúe porque esto no es para quedarse solo oyendo a un predicador nos cubrimos con tu sangre la sangre de Cristo cubra mi familia la sangre de Cristo proteja mi casa la sangre de Cristo tiene poder tenemos que llevarnos este mensaje y por eso es importante escribirlo para que se grave y algo más todavía el Señor nos habla porque el Evangelio es muy largo tiene muchos mensajes importantes cuando Jesús ya es condenado a muerte y le dan la cruz dice la palabra que al salir ya vamos por el versículo 32 al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y le obligaron le obligaron a llevar su cruz esta figura del sirineo o de Simón de sirene representa al que al que va obligado hermanos hermanas Jesús dijo el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame pero no a la fuerza seguir con la cruz de Jesús no es con la actitud de Simón de sirene y para que me metí en esto para que me casé para que tuve hijos para que voy a la iglesia y para que dije que creo y para espérate un momento Simón nadie que quiera caminar con Jesús puede ir a la fuerza Jesús no obligó a nadie él dijo el que quiera ser mi discípulo Simón de sirene representa aquellos que a lo mejor son cristianos porque su abuela era cristiana son católicos porque lo bautizaron cuando era chiquito si yo no sé para qué me bautizaron y para qué me metieron en esto Simón de sirene te llamas tú no vas porque quieres vas porque te metieron y a veces nosotros decimos ay yo no sé para qué me casé Simón de sirene te casaste porque amabas porque quieres seguir en esa familia perdón a veces las mamás le dicen a los hijos yo no sé para qué los tuve los tuviste por amor recuerda que tú no llevas la cruz obligado que tú no vives lo que estás viviendo a la fuerza que es parte de tu decisión que eres libre para amar que eres libre para seguir que estás aquí hasta este momento oyéndome no porque te obligan no sé si la mamá puso el televisor y le dijo a los hijos siéntense a oír al hermano salvador me encanta cuando yo predico porque esto no es obligación esto no es porque sea precepto estás conectado y te has quedado viéndome porque tú lo deseas lo quieres yo estoy aquí con una biblia en la mano predicando no porque me obligan yo no estoy diciendo y para qué me metí a predicador yo soy un sirineo feliz soy un simón de sirene orgulloso porque servir al señor no es una carga es un privilegio llevar la cruz con cristo no es una carga no es un peso que agobia alguien me dijo hermano y usted no se cansa de predicar pero es que lo disfruto me encanta es que lo hago porque amo a Jesús y yo llevo esta cruz porque si es sacrificio hermano claro que es sacrificio pero llevo la cruz no obligado obligaron a Simón a que llevara su cruz a mí no me obliga nadie yo estoy porque amo porque quiero y sigo a Jesús porque quiero y sirvo a mis hermanos porque quiero esa es la actitud usted elige ser discípulo elijo amar elijo servir y quiero quiero ver a ver no lo voy a obligar pero abajo ustedes pueden poner decido amar elijo amar elijo amar decido amar libre yo soy libre y quiero a ver cuántos de ustedes se sienten libres no están obligados ahí me voy a dar cuenta si no están obligados viéndome ustedes van a dejar ahí abajo su comentario yo soy libre soy libre soy libre decido amar soy libre decido servir soy libre decido seguir a Cristo soy libre decido orar soy libre decido ir a la iglesia soy libre yo participo porque quiero a mí nadie me obliga eso es lo que quiero déjelo ahí déjelo y después revisa todas las palabras que usted va escribiendo después revisa cuántas veces dijo a Jesús elijo a Jesús cuántas veces usted dijo la sangre de Cristo nos cubra cuántas veces usted dijo decido amar quiero amar esos son los refuerzos que se quedan no solamente en sus mensajes que está escribiendo quiero también que se queden en su corazón y luego terminamos con esto dice que la tierra se llenó de oscuridad desde el mediodía ya llegamos al versículo 45 san mateo 27 45 desde el mediodía hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la media tarde y alrededor de media tarde clamó Jesús con fuerte voz elí elí lama sabactaní esto es Dios mío Dios mío porque me has abandonado se llenó todo de oscuridad y en el momento de la oscuridad y del dolor Jesús grita Dios no nos impide también cuando la oscuridad ha llegado a nuestra vida cuando tenemos momentos difíciles y decimos Dios mío Dios mío porque me has abandonado como puede estar ese enfermo en una cama sintiéndose solo Dios mío Dios mío porque me has abandonado como puede estar esa madre que ve morir a sus hijos o esos hijos que ven morir a sus padres a sus abuelos como estamos todos en este momento viviendo en esta pandemia que nos hace decir como Jesús en la cruz Dios mío Dios mío porque me has abandonado no sé si sale de su corazón ese grito que no es un grito de rebeldía que no es un grito de abandono de indiferencia sino más bien es un grito del que espera una respuesta señor aunque esté en la cruz aunque esté en el momento más oscuro de mi vida yo no dejo de hablar contigo Jesús en la cruz en la hora más oscura del dolor más grande está hablando con su padre Dios mío Dios mío por qué me has abandonado luego Jesús dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu está en la cruz está en la hora del dolor más intenso pero no pierde contacto con su padre celestial yo no sé si en este momento estás viviendo la hora más oscura de tu vida no sé si te sientes en la cruz no sé cuál es el grito desesperado que sale de tu corazón pero únete a Cristo que dice Dios mío Dios mío por qué me has abandonado señor yo confío en ti señor yo sigo hablando contigo nada me separa de ti ni la muerte ni el dolor ni la enfermedad ni la soledad yo estoy siempre esperando la respuesta y espere porque la respuesta de Dios a ese clamor de Jesús en la cruz adivine cuál fue la resurrección el padre responde con la resurrección porque aunque nos toque pasar por momentos oscuros como dice la palabra se oscureció toda la tierra todo se ha nublado todo nos parece oscuro pero el señor tiene un plan porque él no va a permitir que ocurra algo doloroso y malo sino es porque su respuesta es gloriosa los que me han oído predicar desde hace muchos años recuerdan esta frase y voy a terminar con esto esta participación repitan conmigo lo que voy a decir casi todas las historias no los oigo casi todas las historias tienen un final feliz todos tienen un final feliz si hoy no estoy feliz si hoy no estoy feliz es la señal más segura es la señal más segura que no ha llegado el final de mi historia no ha llegado el final de mi historia ahora le voy a pedir que escriba y que me deje un mensaje que diga quiero vivir para ver el final solo eso quiero vivir para ver el final quiero vivir para ver el final en este momento todo está oscuro en este momento todo está nublado en este momento estoy en la cruz en este momento me siento abandonado señor estoy solo porque me has abandonado pero acabo de oír que todas las historias tienen un final feliz este no es el final de mi historia entonces déjeme ahí en sus en sus comentarios solo ponga quiero vivir para ver el final quiero vivir para ver el final hermano por favor viva porque porque el final de esta historia es la resurrección gloriosa no nos vamos a quedar con la idea de que Jesús murió en la cruz si era parte de ese plan pero el final no fue ese casi todas las historias tienen tienen un final feliz si hoy no estoy feliz en la señal más segura que no ha llegado el final de mi historia ya dejó escrito ahí en los mensajes ya lo dejó quiero vivir para ver el final al final cuando yo termine de predicar me voy a quedar revisando cuántos quieren vivir para ver el final a ver cuántos quieren vivir para ver el final cuántos quieren vivir para ver el final déjeme lo escrito ahí en los mensajes quiero vivir para ver el final quiero este final va a ser glorioso después de esta noche oscura después de que todo se oscurece después de que estamos diciendo padre porque me has abandonado padre dios mío dios mío me siento solo me siento impotente solo recuerde quiero vivir para ver el final este no es el final de mi historia este no es el final de mi vida quiero vivir para ver el final padre te damos gracias por todo lo que permites en nuestra vida quizá estamos en el momento en que todo se ha nublado como dice tu palabra la tierra se oscureció toda toda la humanidad está sumida en una densa tiniebla y todos estamos en la cruz con cristo diciendo dios mío dios mío por qué nos has abandonado y algunos solo dicen dios mío por qué nos estás castigando jesús no dijo que el padre lo estuviera castigando simplemente se sentía solo como usted y yo diga señor me siento solo me siento débil me siento impotente y escuche la voz del señor que te dice este no es el final de tu historia el final de esta historia es la resurrección padre confiamos en tu palabra y sabemos que aunque no veamos claro que aunque no entendamos el momento de dolor que nos toca sufrir tengamos la certeza de que este no es el final de nuestra historia este no es el final de la humanidad este no es el final de nuestros países tú tienes para nosotros una gloriosa resurrección y nos estamos preparando para resucitar con cristo y cantar victoria en el nombre de jesús te agradecemos por la fuerza que nos das para vivir hasta ver ese final glorioso te lo pedimos padre en el nombre de jesús con la virgen maría nuestra madre orando en la fuerza del espíritu santo a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos amén y todo el pueblo dice amén amén